Santo Evangelio de hoy, miércoles primero de febrero de 2023 Primera lectura Lectura de la carta a los hebreos Todavía no han llegado a la sangre en su pelea contra el pecado y han olvidado la exhortación paternal que les dieron Hijo mío, no rechaces la corrección del Señor ni te desanimes por su reprensión porque el Señor reprende a los que ama y castiga a sus hijos preferidos Soporten la prueba para su corrección porque Dios los trata como a hijos Pues, ¿qué padre no corrige a sus hijos? Ninguna corrección resulta agradable en el momento sino que duele pero luego produce fruto apacible de justicia a los ejercitados en ella Por eso, fortalezcan las manos débiles robustezcan las rodillas vacilantes y caminen por una senda llana Así, el pie cojo no se retuerce sino que se cura Busquen la paz con todos y la santificación sin la cual nadie verá al Señor Procuren que nadie se quede sin la gracia de Dios y que ninguna raíz amarga rebrote y haga daño contaminando a muchos Palabra de Dios Salmo responsorial La misericordia del Señor dura siempre para aquellos que lo temen Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre Bendice alma mía al Señor y no olvide sus beneficios La misericordia del Señor dura siempre para aquellos que lo temen Como un padre siente ternura por sus hijos siente el Señor ternura por sus fieles porque Él conoce nuestra masa se acuerda de que somos barro La misericordia del Señor dura siempre para aquellos que lo temen La misericordia del Señor dura desde siempre y por siempre para aquellos que lo temen Su justicia pasa de hijos a nietos para los que guardan la alianza La misericordia del Señor dura siempre para aquellos que lo temen Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga La multitud que lo oía se preguntaba asombrada ¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos? ¿No es este el carpintero el hijo de María hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él Les decía No desprecian a un profeta más que en su tierra entre sus parientes y en su casa No pudo hacer allí ningún milagro Solo curó algunos enfermos imponiéndoles las manos y se admiraba de su falta de fe y recorría los pueblos alrededor enseñando Palabra del Señor Los destinatarios de la carta a los hebreos son cristianos de una comunidad que ha conocido persecuciones y hasta el martirio de algunos de sus miembros Por ello su objetivo es exhortar a esta comunidad a fortalecer profundizar y perseverar en la fe frente a la tentación de alejamiento de Dios sobre todo a causa de las dificultades y el sufrimiento que viven En el texto de la liturgia de hoy se invita a los creyentes a acoger el sufrimiento que se deriva de las persecuciones y de la lucha contra el mal como prueba que hay que soportar en el presente pero que luego produce fruto apacible de justicia a los ejercitados en ella Se trata entonces de dar un sentido al sufrimiento que el autor de Hebreos encuentra en Dios Padre y en su pedagogía amorosa hacia aquellos que son sus hijos De alguna forma se nos quiere expresar que aquellas situaciones de mayor dificultad que atravesamos son siempre oportunidad para crecer y madurar Detrás de la idea del Dios que nos corrige como un padre corrige a sus hijos porque los ama está la visión de lo que nos acontece es siempre espacio donde Él nos manifiesta su amor y nos acompaña hacia la plenitud Este acompañamiento implica a veces experiencias de cruz de dolor que pueden ser experiencias pascuales de paso y de muerte y del dolor hacia la vida si las vivimos con la mirada fija en Cristo y confiamos en que Dios está en ellas caminando con nosotros alentando y sosteniendo nuestra marcha En el texto del Santo Evangelio de hoy miércoles los que preguntan sobre Jesús son los más cercanos los de su tierra son precisamente ellos que creen conocer bien a Jesús y tal vez por eso quienes se sienten incapaces de descubrir en ese rostro tan cotidiano el hijo de una mujer del pueblo al Dios que viene a su encuentro se podría decir que tienen una imagen definida y previa de quien es Jesús y no pueden abrirse a una verdad más profunda sobre él tal vez a nosotros nos sucede algo parecido tenemos imágenes demasiado fijas sobre las realidades y las personas que tenemos delante con frecuencia hemos decidido lo que pueden dar de sí lo que podemos esperar de ellas son demasiado normales para nosotros y nos cuesta descubrir que Dios está ahí presente y vivo que es precisamente a través de lo pequeño desde donde actúa y manifiesta su amor transformante la falta de fe de aquellos hombres y mujeres que escuchan a Jesús admirados es muchas veces la nuestra nos acostumbramos a oír hablar sobre Jesús nos fascina su mensaje y su vida pero nos cuesta reconocerlo en las personas que acaban de llamar a nuestra puerta continúa el santo evangelio de hoy diciendo que Jesús allí no pudo hacer ningún milagro y es que si no tenemos fe en él en nosotros y en nosotros mismos ¿cómo serán posibles los milagros? efectivamente cuando no creemos en la otra persona ni esperamos en ella es difícil que podamos abrirnos para recibir el regalo de vida que lleva para nosotros y no hay milagro sino que es a través de un tú que sale a nuestro encuentro y que acogemos a la luz del evangelio de hoy pidamos al Señor que nos permita mirar la realidad de cada día con los ojos de fe preguntémonos cuáles son nuestras dificultades para hacerlo y hagámonos conscientes de que no hay espacios vacíos en nuestra jornada en los que Dios no nos hable y nos acompañe en todo él está siempre presente queridos hermanos gracias a todos por su compañía en este santo evangelio de hoy si aún no perteneces a nuestra comunidad te invitamos a suscribirte a este canal bendícenos con un like y con un comentario a este video no olvides activar también la campanita de notificaciones y compartir este video con tus familiares y amigos que necesiten de una ayuda espiritual nos despedimos como todos los días con la bendición de Dios Padre en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén ¡Gracias!